Bueno mi gente de San Antonio vamos a apoyar a este DJ del soviético se llama Jesús Basile Mi nombre es Luis Rodríguez así que para que estén atentos todos los corregimientos Pendiente a este joven que viene con bastante talento Pendiente bendiciones vamos a apoyar a Jesús Basile que se viene duro fuerte ahí Vamos a mirar ese video vamos a mirar una parte de su historia Pila que estamos pendientes San Antonio todos los corregimientos Apoyar a estos talentos que son fuertísimos fuertísimos Vamos a darle duro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!